de la ciudad de México. Un hermano venezolano de 49 años que lleva ocho meses viviendo en Medellín, fue atacado con una piedra en la cabeza por un hombre que le robó su celular. Porque yo estaba tranquilo viendo el teléfono y de repente cuando estaba en el suelo, no me di cuenta ni cuando me caí, nada, perdí el conocimiento y cuando me desperté estaba bañado en sangre. Y sé que me golpearon por los videos, porque sinceramente yo no vi a nadie que me golpee. Desde que recibió el golpe, Aguilar asegura que siente fuertes dolores de cabeza, por lo que espera resultados médicos particulares. Me he sentido muy mal después de eso, me dan dolores de cabeza de día y de noche. Eso me tiene un poco preocupado, porque no puedo dormir bien, ni de día ni de noche. Su sobrina, casi la única pariente que tiene en Colombia, pidió a las autoridades dar con el responsable de este ataque, de quien no se sabe nada hasta el momento. Ellos por el video que se hizo virar, ellos nos contactaron y ya hicimos la denuncia porque ellos oye exactamente y dijeron que iban a buscar, que iban a buscar en todas las cámaras, que están pendientes de eso, que fue muy grave, obviamente casi lo matan. Luis Miguel no está afiliado al sistema de salud, por lo que su sobrina y su pareja han corrido con los gastos médicos para su recuperación.